El poeta, educador y patriota José Joaquín Palma, ayudante y hombre de confianza de Carlos Manuel de Céspedes y uno de los principales redactores del periódico El Cubano Libre, fallece el 2 de agosto de 1911 en Guatemala. Fue cónsul general de Cuba en este país centroamericano, del cual compuso la letra de su himno nacional. La primera central sindical del proletariado cubano, Confederación Nacional Obrera de Cuba, se constituye en el tercer congreso obrero efectuado en Camagüey del 2 al 7 de agosto de 1925. Este acontecimiento contribuyó decisivamente a forjar la unidad y elevar la combatividad y la conciencia de clases de los trabajadores. En esta fecha de 1942 nace en La Habana Juan Formel Cortina, reconocido compositor, bajista, arreglista, cantante y productor discográfico, fundador y director de la legendaria orquesta Los Bambam. Mereció múltiples premios nacionales e internacionales, entre ellos el Grammy Latino en 1999 y el Premio Nacional de Música en el 2013. El 2 de agosto de 1958, el comandante en jefe Fidel Castro encomienda a los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara iniciar la invasión hacia el occidente y el centro de la isla respectivamente. La columna 2, al mando de Camilo, comenzaría la histórica misión el 21 de ese mes, En tanto, la columna 8, Ciro Redondo, dirigida por el Che, lo haría el día 23. Juan Fajardo Vega, quien pasó a la historia como el último Mambí, fallece en Santiago de Cuba el 2 de agosto de 1990 a los 108 años de edad. Testigo excepcional en la lucha por la independencia, este humilde cubano supo transmitir a las nuevas generaciones sus experiencias, recibiendo varias condecoraciones como la de servicio distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hoy es el día del trabajador gráfico cubano, en homenaje al natalicio de Alfredo López Arencibia, mártir del sector, calificado por Julio Antonio Mella como maestro de la clase obrera, quien fuera asesinado con 32 años por fuerzas represivas del dictador Gerardo Machado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!